En el disco Felei, editado en el año 2004 por la comunidad Mapuche Tehuelche, 11 de octubre, se pueden escuchar música y relatos tradicionales interpretados por miembros de las comunidades Futahuau, Costa del Lepá y Vuelta del Río. Entre las canciones del disco aparece esta Canción del Guanaco Macho, interpretada por Catalina Antilef. Escuchémosla. ¿De qué trata la canción? Escuchemos un resumen de boca de la propia intérprete. Felei, qué graciosa canción. Qué lindo la canta la papay. ¿No sería lindo poder entender lo que dice y así poder cantarla también? Podemos intentarlo. Amulepe. Cal, cal, cal. Es la onomatopeya del sonido que hace el guanaco. Piquei na luanem, dice la primera oración. Pin es el verbo decir. Que es una partícula que quiere decir que es algo habitual. Y la conjugación y es la tercera persona, él o ella. Vamos a ver algunos ejemplos de este verbo. Piquen, digo. Piquei mi, dices. Piquei, dice. La primera palabra entonces es piquei, dice. Nga no tiene traducción. Da énfasis a la frase. Algunos lo traducen como pues. Es una de esas palabras que añaden un tono especial a la frase. Luan es el guanaco. Em se suele usar para referirse a los que ya no están. A los fallecidos. Pero al usarlo con alguien que está vivo, da una entonación cariñosa. Casi como un diminutivo. Como si dijera guanacito. Ya tenemos la primera frase. Piquei na luanem, luan. En nuestro idioma no se usan los artículos, como se hace en castellano. Recordá el significado y practicá repitiendo conmigo. Repetí lo que yo voy a decir. Piquei. Piquei na. Piquei na luanem. Piquei na luanem, luan. La segunda vez que doña Catalina canta esta frase, en vez de piquei, dice. La palabra es pifi. Les dijo. La partícula fi indica que el objeto de la acción es una tercera persona. Le o les. Por ejemplo, pifiñ, le dije. Pifi mi, le dijiste. Pifi, le dijo. O también, les dijo. Ahora veamos la segunda frase. Kpan quiere decir venir. Kpan, vine. Kpai mi, viniste. Kpai, vino. Si ya viste mis videos del pentukugun, conoces estas conjugaciones. Pero aquí estamos usando otro modo, el modo condicional. Y las conjugaciones serían. Kpali, si vengo. Esta es la primera palabra de la frase. Kpali, ya la dijimos antes. Malón es un ataque. Entonces, la frase dice. Kpali, nga malón, si viene el ataque. Repetí conmigo. Kpali, kpali, nga malón. La tercera frase dice. Mankan en tu ayman. Aquí tenemos una oportunidad de ver una característica curiosa de nuestro idioma. La combinación de verbos. Si juntamos el verbo manken, patear, con el verbo nentun, sacar, obtenemos el verbo mankenentun, que como ya se imaginan, quiere decir sacar a patadas. Esta vez lo conjugamos con la terminación imen, que corresponde a ustedes. Mankenentun, ustedes sacan a patadas. Agregamos la partícula del futuro, una a, y tendremos esto. Mankenentun, ustedes sacarán a patadas. La última frase dice. Zomó, yem, nga, zomó. Nga ya la dijimos antes. Zomó quiere decir mujer. Yem es la misma palabra em que ya vimos en la primera frase. Pero esta y que aparece acá es solo para separar la vocal o de la e. Zomó, yem, sería entonces como decir mujercita o mujercitas. En este caso son las guanaquitas. Ya tenemos la última frase. Zomó, yem, nga, zomó. No olvides su significado y practica ahora conmigo. Repetí lo que yo digo. Zomó. Zomó, yem. Zomó, yem, nga. Zomó, yem, nga, zomó. Entonces, en la canción, el guanaco les dice a las guanaquitas que si alguien los viene a atacar, los saquen a patadas. Ahora, repetí conmigo cada frase. Cal, cal, cal. Piquei, nga, luán, em, luán. Kpale, nga, malón. Zomó, yem, nga, zomó. ¿Te animarías ahora a cantarla con doña Catalina? Escúchala y animate a seguirla. Perdónica, ca, cal, 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 cal. Piquei, nga, luán, luán. Palinga, malón, kapangenan, malón. Mankananto, ayman. Mankananto, ayman. Somó, somó, yem. Cangar, ca, cal, ca. Piquei, nga, luán, luán. ¿Te gustó aprender esta canción? Cuando la cantes, no te olvides del nombre de la papay, Catalina Antilef, que en esta grabación nos regaló su canto y también su alegría. ¡Suscríbete y activa la campanita!